Sofía Pérez del Colegio Santa Sofía de Esparza y Alejandro Montoya de la Escuela de Villa Bonita de Alajuela se coronaron monarcas individuales en la final nacional de tenis de mesa escolar categoría B que se desarrolló esta semana en la Escuela de Pedregoso de Pérez Celedón. Al torneo acudieron 74 jugadores, 28 niñas y 46 varones, en representación de 26 centros educativos de todo el territorio nacional, quienes aparte del torneo individual disputaron los eventos dobles en masculino, femenino y mixto y también por equipos. En las finales individuales Sofía Pérez se impuso a Lucía Zabaleta de la Escuela República Francesa 3x2, 6-9, 7-8, 3, en tanto que Alejandro Montoya superó a Emanuele Rivera Torres de la Escuela de La Pitaya 2-1. Las medallas de bronce quedaron en poder de Victoria Araya de la Asunción y Alison Ugarte de la Riviera. Esto en femenino. E Ignacio Solano de Nuestra Señora de Lourdes y Sebastián Avilés de la Escuela Arturo Torres en masculino. Los ocho jugadores, cuatro por rama, de paso obtuvieron la clasificación para representar a Costa Rica en los décimos Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos de Primaria, que tendrá lugar en nuestro país en el mes de octubre. La final de tenis de mesa escolar es parte del programa de Juegos Deportivos Estudiantiles 2019, que desarrollan conjuntamente el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, y todo lugar en la Escuela de Pedregoso, aquí en el Valle del General.